En una acogedora ceremonia que realizó el Centro Cultural Roger de Koenig, quedó constituida la Fundación de Koenig Sandoval, que vendrá a fortalecer el quehacer cultural como hasta ahora se ha realizado por parte del maestro Rubén Sandoval, anfitrión y embajador de la cultura francesa en Baja California Sur. Nos damos a la tarea sobre todo de la difusión de la cultura. Es una institución totalmente independiente ni del gobierno francés ni del gobierno mexicano. Solamente lo sostienen estos dos estudiantes de la Alianza Francesa. Este es un lugar que hemos ido construyendo, como lo van a escuchar posteriormente, desde hace 50 años. Hace 40 años creamos la Alianza Francesa, lo van a saber ustedes también. Pero lo más importante aquí es el hecho de que hemos venido trabajando a lo largo de estos años. Ha sido muy benéfico, muy bonito. Y uno de los últimos logros que hemos tenido es justamente la presencia de, o más bien la convocatoria a un certamen nacional, estamos promoviendo un certamen nacional de novela corta. Bonifacio Hernández Pérez asumió la presidencia ejecutiva de esta fundación, que al lado de sus demás miembros seguirán trabajando, como lo han hecho hasta ahora por casi medio siglo. En este evento se realizó también la premiación del ganador del centamen de novela corta, Gabriel Pérez Cruz, con su trabajo Fragmento 13-27, recibiendo la medalla y placa que lo acredita como el galardonado de la convocatoria. El Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación de Baja California Sur realizó la presentación de la primera edición del libro protagonistas de la comunicación en Baja California Sur, resultado del trabajo de cada uno de los integrantes de este colegio que han decidido aportar al gremio, dejando plasmado su trabajo en esta obra literaria. Presidió el evento Socorro Aragón, presidente de este colegio. La acompañaron el resto de los integrantes del comité, así como expresidentes, invitados especiales, amigos y familiares de los participantes. Cada uno de ellos tuvo la oportunidad de compartir este logro para quienes pertenecen a la comunidad de comunicólogos en el Estado. Protagonistas de la comunicación en Baja California Sur es un primer ejercicio literario que sin duda marca un antes y un después para quienes ejercen el derecho a la libre expresión, trabajan en medios de comunicación y se dedican al quehacer diario. Se enmarcará para la historia esta primera edición, dando la oportunidad de trabajar en una segunda para conocer las voces de quienes tienen más historias que contar, más experiencias y momentos que han marcado al mundo de la comunicación en Baja California Sur. Acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero. Acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero. Acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero. Acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero. Acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.